Bueno, hasta el momento no me puedo quejar, bien, y más con esta sopa. Bueno, toda la energía del mundo, entonces. Sí, sí, no, todo lo más bonito, sí. Bueno, ¿cuántos años de realizar ya esta peregrinación? Con este, 24. ¡Uy, puche, que ya lleve bastantitos años, entonces! Sí, sí. ¿Ya es una maestra, entonces, para guiar a las demás personas en el campeonato? En realidad que sí, sí. Es la primera experiencia, la primera, sí. Sí, súper motivada, la verdad, ha sido una experiencia demasiado linda. La asistencia que nos han dado, genial. La verdad, lo motiva mucho a uno ver ese amor con que nos están asistiendo. Esta sopa está riquísima y a lo largo del camino, más bien, es demasiada comida. Y uno se motiva de ver tantas personas. Ahí van chiquitos, van jóvenes, adultos, cada una con una intención y eso lo motiva bastante a uno. Un poquito cansado, ¿verdad? Claro, pero hay mucho dolor de pies, pero creo que es lo normal, ¿verdad? Mucho dolor de los muslos y todo eso, ¿verdad? Pero aquí vamos, pasito, pasito, aquí vamos. ¿Primera vez o ya en otras ocasiones? No, tres veces la he hecho, 2014, 2015 y hasta ahora. Siempre hemos, mi esposa y yo, siempre desde el 2014, siempre hemos venido dando asistencia. Entonces, ocho años después, vine a hacerla nuevamente, a la romería, yo caminando. ¿Algún motivo en especial? Sí, a pagar muchos agradecimientos, o sea, mucho agradecimiento llevo en el corazón porque la verdad es que ha sido un año muy bendecido con la llegada de un nietico y... Creo que con esto es la quinta vez. Y la veo muy bien, o sea, aquí en división. Sí, ahorita sí, pero allá más abajo sí la vi un poquillo. Es que es mucha cuesta, ¿verdad? Mucha pendiente. Pero ya estoy bien, gracias a Dios, sí. Y los piecitos y todo, ¿cómo lo traen? Todo bien, perfecto. Todo bien. ¿Algún motivo por el cual realizar este tipo de peregrinaciones? Tantos, tantos agradecimientos y ahorita traigo una petición muy especial a un nietito que está enfermo. Ah, veamos aquí, vamos a ver que mi compañero Alita le muestre la fotito del nietito. ¿Qué tiene el nietito? Está con un tumor en la naricita, entonces lo operan ahora el 22, entonces confiando en Dios, ¿verdad? Que la Virgencita va a interceder para que todo salga bien. Así es, eso es importante, esos motivos. Y muy lindo el detalle, ¿verdad? Con la camisita. Sí, va a caminar conmigo en toda la romería, si Dios quiere. Hacer esta peregrinación o esta romería, a mí por lo menos me motiva a mi familia. Mi familia y las situaciones, muchas situaciones, la comunidad, mi grupo de oración, traigo muchas peticiones, a mí me conoce mucha gente y entonces traigo muchas peticiones aquí para presentarle a mi madre. Sí, por supuesto que sí, comúnmente uno tiene las peticiones que lleva uno en su corazón para ponerlas hasta el santuario de nuestra Virgencita de Los Ángeles, ¿verdad? Y favores, uno muy especialmente, que llevo yo, que ella nos hizo ahí un milagro grande de mi nuera, de un embarazo, ¿verdad? Que creímos que se había perdido y ella nos hizo el milagro y ahí va creciendo ese bebé. ¿Hace cuánto tiempo fue el milagrito? Ah, no, está reciente porque ella tenía dos meses de embarazo y ahora ya va como por seis meses de embarazo. Y ahí está. Solo Dios es tan grande y con la intersección de la Virgen podemos tener esos milagros tan hermosos. Ella nos hizo ese milagro, sí, sí, ella nos hizo ese milagro y mi familia, mi marido y mi hija también, ¿verdad? Y mi hijo especialmente van en mi corazón con muchas peticiones que solo ellos saben, solo Dios sabe y la Virgencita. Estos son los testimonios de algunos de los romeros quienes hacen su peregrinación desde Pérez Celedón a la Basílica de Los Ángeles y que estaría ingresando a los pies de la negrita este martes primero de agosto. Es el grupo más grande de peregrinos del país y en esta ocasión con una cantidad histórica de 800 personas. Aproximadamente casi tenemos los 800 personas, sí, una cantidad considerable, muy, muy considerable, donde gracias a Dios por lo menos hasta este sector de división creemos que sí hemos cumplido, hemos cumplido nuestro objetivo que era trabajar por sectores, ¿verdad? Cada tres kilómetros y aquí como le decimos nosotros al sector de la Ollecarne, gracias a Dios hemos estado bien. Los equipos de trabajo han tenido algunos malestares, dolores y demás. Una persona que por un problema de salud aparentemente le empezó a doler el pecho, fue valorada médicamente y se tomó la decisión que esa persona se retiraba. Don Roger, creo que desde que yo tengo memoria entonces es la primera vez que van tantas personas, siempre se habla de 600, 650 personas, ¿el dato exacto? Sí, 787 es el dato exacto, pero si ustedes observan en algunos, vienen algún familiar que los acompaña por el día de hoy, se retiran, o más bien mañana se incorporan o algo, pero sí, sí, las 800 sí están para este año. También este grupo de romeros tienen un gran apoyo de personas voluntarias, quienes se encargan de dar asistencia en el camino. Muy bendecidos, gracias a Dios y a la Reina de los Ángeles, el grupo ha crecido, tenemos ahorita, venimos como 15, si no me equivoco, 15 voluntarios, trajimos varios carros, perdón que me, el camioncito, que viene muy bien, bien equipado, venimos como con más espacio y demás, varias camillas, varios compañeros, ahí tenemos este año, tenemos tres masajistas, tenemos dos asistentes en emergencias médicas, tenemos un médico general, miras que gracias a Dios tenemos un personal bastante completo, y la enfermera y los asistentes, estamos bien completos, gracias a Dios. Empecé caminando, como ya lo había explicado en otras ocasiones, pero no era lo mío, y pasaron cosas, y entonces empecé y se me dio el don en una romería del masaje, aunque fue donde adquirí el don de masajear, entonces desde ahí dije que mientras Dios me diera vida y la virgencita, venía a ayudar, y si, cada uno de nosotros, los que venimos acá a colaborar, venimos con una misión muy bonita de ayudar, pero también cada uno trae sus necesidades y sus peticiones. La fe, el amor y la voluntad, hace que decenas de personas lleguen a los pies de la negrita.